SER PODCAST Hola, muy buenos días. La noticia está en los Estados Unidos, donde ha sido otra noche de espanto y de nuevo por el tiroteo en una escuela. El ataque de un chico de 18 años a un colegio de primaria deja de momento 21 muertos, de los que 19 eran niños. Les mató con un rifle hasta que la policía logró abatirle. Es una de las peores matanzas en la historia reciente del país. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, Ángel. Sí, la secuencia es parecida a la de otras masacres escolares del pasado en Estados Unidos. Un joven armado con un rifle de asalto y una pistola irrumpido en un colegio infantil del sur de Texas, donde se preparaban ya para dar paso a las vacaciones de verano. El atacante al que la policía ha identificado como Salvador Ramos era vecino de la zona y había comprado las armas recientemente tras cumplir 18 años. Minutos antes había disparado a su abuela, según ha explicado un agente de la policía texana, que ha confirmado que Ramos fue abatido por la policía tras intercambiar disparos con los agentes en los pasillos del colegio. Afuera, los padres esperaban noticias entre sollozos y empujones con la policía. Que les pedía que tuvieran paciencia, que les indicaba que el incidente aún no estaba resuelto. Entre las víctimas, como decías, hay 19 niños de entre 7 y 10 años, además de un profesor y otro adulto. En el pueblo de Ubalde, de 15.000 habitantes, la conmoción es enorme y los padres, como este que escuchábamos, continúan buscando en los hospitales a los alumnos que aún no han dado señal de vida. Ha comparecido emocionado Joe Biden esta madrugada. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Cuando, en el nombre de Dios, vamos a plantarnos frente al lobby de las armas, lo que nos tenemos que preguntar como nación es por qué un chico de 18 años puede entrar a una tienda de armas y comprar dos de ellas, como si nada ha dicho el presidente de los Estados Unidos. Porque esto tiene un contexto que siempre es el mismo, matanza tras matanza, la regulación de la venta de armas a la que se opone ese lobby al que se refiere Biden, Washington, Víctor Sancho. La masacre de Ubalde es la segunda más mortal en una escuela primaria, solo por detrás de la de Sandy Hook, cuando en 2012 asesinaron a 20 niños y 6 profesores. Por entonces, era presidente un Barack Obama que no pudo contener que se le escapara alguna lágrima delante de las cámaras al recordar la tragedia, el día más triste de su presidencia en sus palabras. Sin embargo, desde entonces parece que nada ha cambiado. El debate sobre el control de las armas sigue igual de estéril que nunca en un país donde sigue habiendo más armas que población civil, mientras los tiroteos se acumulan sin cesar. El de este martes es el número 27 que se produce en un centro educativo en lo que va de año, y en total ya son más de 200. Estados Unidos vive ya acostumbrado al constante temblor de noticias como esta. Solo hace falta recordar que no hace ni dos semanas de la masacre en Búfalo, un tiroteo, ese con motivación racista, que mató a 10 personas. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos a esa pregunta? Trataremos de dar respuesta esta mañana. Es la pregunta que se hace en realidad el propio país que asiste hoy al asesinato de 19 niños que estaban en la escuela. Villarejo sabía que el rey emérito tenía una cuenta opaca en Suiza, lo sabía Villarejo, pero lo sabía también Cospedal. El comisario de policía se lo dijo a la secretaria general del Partido Popular y se grabó mientras se lo estaba diciendo. Esta es la entrega que esta mañana publica el diario El País de los audios de la corrupción. Es la conversación con Cospedal. Y en ella le informa de esta cuenta antes de que se supiera que el fiscal suizo, Ipsuertosa, estaba investigando al emérito. Yo tengo todas las cuentas que tiene el jefe del CNI a medias con el rey, el extranjero, que mezclan fondos reservados con comisiones y con tal, para montar un matiburillo. ¿El rey emérito? El rey emérito. Tengo toda esa información. ¿Por qué? Porque la querida del rey me nombró su abogado hace de ellas. Corina. O sea que la número dos del PP sabía de la existencia de estos fondos que, por lo que cuenta Villarejo, gestionaba la misma persona que gestionaba el dinero de los corruptos de la Gurtel. Villarejo le dijo a Cospedal que era por miedo a que trascendiera esta cuenta del emérito, la llamada cuenta soleado, por la que el CNI no estaba destapando operaciones financieras que podían dañar a los independentistas catalanes. Que se cambia toda la información que había de Cataluña, que hubiera sido definitiva ahora, para proteger la famosa cuenta soleado del emérito. Volvemos a lo de siempre. Que te voy a contar a ti, que ya estarás viendo algunas cosas, le dijo Villarejo a Cospedal. El caso es que a pocas semanas de las elecciones en Andalucía, Cataluña vuelve a la actualidad política por dos razones. La primera de ellas es el acuerdo entre Escarra, Junts, PSC y Encomupodem para acordar el modelo lingüístico en las escuelas, que dé respuesta a esa sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. El pacto preserva la inversión, reconoce el catalán y el castellano como lenguas de uso curricular y establece que los porcentajes de cada idioma se van a fijar según criterios pedagógicos. Y la otra razón es la decisión del Supremo de revisar los indultos a los presos del Prusés. El tribunal que dijo primero a los recurrentes PP, Vox y Ciudadanos que no tenían legitimidad para presentar ese recurso al indulto que había concedido el gobierno. Ahora, con otra mayoría, el mismo tribunal ha tomado la decisión contraria. Estudiará esos recursos. Y esto lleva a Pere Aragonés a hablar de justicia politizada. Sergio López, buen día. Hola, buen día. Pere Aragonés basa su afirmación sobre la politización de la justicia en ese cambio de criterio, sobre el recurso a los indultos justo cuando la mayoría del Supremo ha quedado en manos conservadoras. El Tribunal Supremo es un órgano judicial altamente politizado. Creo que todos podemos coincidir que si cambia el criterio es porque han cambiado las mayorías. Y es muy fácil atribuir simpatías de los jueces a un partido u otro. Y esta alta politización nos reafirma en que la sentencia del Tribunal Supremo y el análisis que harán ahora de los indultos es de carácter político y no judicial. En cambio, desde el PP o Ciudadanos consideran normal esta decisión de que se estudie el recurso contra los indultos, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno español tomó esta medida sin tener en cuenta a la oposición. Es miércoles, es 25 de mayo. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Hace dos años un policía de Minnesota mataba por asfixia a George Floyd. Su grito antes de morir, I can't breathe, no puedo respirar, se convirtió en el lema del movimiento Black Lives Matter. Un movimiento que ha generado cambios en la policía de varios estados más controles y que ha devuelto el debate sobre la discriminación racial a la primera línea de la política de ese país. De hecho, las autoridades locales y estatales han destinado miles de millones para luchar contra la discriminación racial. El juez condenó a 22 años de cárcel al autor del asesinato, Derek Chauvin, que reconoció los hechos, y a otros tres policías por no haber intervenido para evitarlo. Hoy hay un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos para combatir la violencia policial injustificada. Será un proyecto de ley federal que de aprobarse sería histórico. Pues así comienza este miércoles, que en lo meteorológico nos deja un tiempo más fresco que el de los últimos días, Enrique. Si con nubes en el Cantábrico y chubascos en Baleares y en el noreste de Cataluña se esperan, precipitaciones débiles en el litoral mediterráneo andaluz, cielos despejados en todo el país, y de nuevo las máximas pueden superar los 30 grados en el Valle del Guadalquivir. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Es el momento en el que los padres han empezado a llegar al Colegio de Educación Primaria de Texas, en el que se ha producido un tiroteo masivo que ha dejado 21 muertos, 19 de ellos estudiantes menores de edad. El presunto autor, un joven de 18 años, ha sido abatido por la policía. Ya escuchábamos en portada al presidente Joe Biden, que en una comparecencia urgente en la Casa Blanca, ha señalado directamente al lobby de las armas. Lo cierto es que esta matanza ha conmocionado al país y ha devuelto a primera línea el debate sobre su control, Enrique. Sí, empezando por el expresidente Obama, que ha escrito en Twitter esta madrugada que Estados Unidos está paralizado por un lobby de armas y por un partido político, el Partido Republicano, que no ha mostrado voluntad para prevenir estas tragedias. ¿Qué estamos haciendo en este país? Se ha preguntado el senador demócrata Chris Murphy entre lágrimas. ¿Y qué están diciendo los republicanos? Bueno, la mayoría han condenado a la matanza en redes sociales, pero solo algunas voces han ido más allá y en cualquier caso han demostrado su resistencia a cualquier reforma del control de la venta de armas. Vamos a escuchar al senador republicano Ted Cruz. Que en una entrevista ha dicho que cuando ocurre una matanza así, los medios de comunicación politizan el debate sobre el control de las armas y que lo utilizan para perseguir los derechos garantizados en la segunda enmienda. También se ha pronunciado el fiscal general de Texas. Ha dicho, según los medios locales, que solo se garantiza la seguridad en la escuela con más armas. Lo cierto es que la resistencia de los republicanos se entiende por la relación que ellos mismos tienen con el lobby de las armas. Y esa relación se va a hacer muy tangible en una foto, la veremos dentro de dos días, el viernes, porque entonces se celebra la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos. Allí van a participar y van a hablar precisamente el gobernador de Texas, que es republicano, y el expresidente Donald Trump. Por cierto, en 2016 esa asociación donó más de 50 millones de dólares para respaldar a los candidatos republicanos al Senado. Estados Unidos posee casi la mitad de las pistolas y fusiles registrados en todo el mundo. En España el gobierno descarta vacunar contra la viruela del mono a los menores de 40 años. Bueno, la vacuna en estos momentos no estamos en esa fase. La ministra de Sanidad les ha ido dando cuentas de cuál es la situación de la viruela del mono. Con absoluta celeridad se activaron los mecanismos de alerta. Palabras de la portavoz Isabel Rodríguez, horas antes de la reunión de la Comisión de Salud Pública, que concluyó que, de momento en España, todos los casos son leves. Ya hay 52 positivos y 47 de ellos están en la Comunidad de Madrid, una comunidad que ha pedido al gobierno central que acelere la compra de vacunas como Alemania, que ya han cargado 40.000 dosis. Lo pedirá hoy el consejero madrileño en el Consejo Interterritorial de Salud, aunque no apuesta por medidas específicas en esa comunidad. Radio Madrid, Laura Gutiérrez, buenos días. Buenos días. El consejero madrileño de Sanidad está molesto con el departamento que dirige Carolina Darias porque no ha recibido respuesta al borrador de protocolo que Madrid remitió hace seis días al ministerio en el que recomendaba la compra y la dispensación de la vacuna de la viruela. Enrique Ruiz Escudero critica, además, la lentitud con la que el gobierno central está trabajando en esta crisis sanitaria. Vemos que las muestras que enviamos por la tarde no son recepcionadas, con lo cual a veces nos sorprende la falta de velocidad por parte del ministerio cuando ahora es absolutamente fundamental. Esa velocidad en la aprobación del protocolo, en la compra de la vacuna, es un poco decepcionante la poca velocidad que está teniendo el ministerio y sobre todo que es una crisis sanitaria y que tenemos que actuar con rapidez. Madrid suma ya 47 casos confirmados, hay otros 20 en estudio. Dejando el ruido político, es interesante este informe que publica The Lancet sobre un antiviral que puede reducir los síntomas y el tiempo de contagio de este virus sin necesidad de una vacuna, Javier Gregory. Un antiviral llamado Tecovirimat podría reducir los síntomas de la viruela del mono y también el tiempo de contagio entre personas. Esta es la conclusión de un análisis realizado por médicos de varios hospitales del Reino Unido de los siete casos de esta enfermedad que se registraron en este país entre los años 2018 y 2021 y que son los primeros documentados que se dieron de transmisión en el hogar fuera de África. A este grupo de pacientes se les administró también otro antiviral pero no funcionó. El Tecovirimat es un antiviral que se ha desarrollado precisamente para tratar la viruela humana y la del mono y ya ha demostrado su eficacia contra la viruela del mono en animales de laboratorio. Pedro Sánchez regresa del Foro Económico de Davos donde ha defendido que la economía española está resistiendo mejor que otras las consecuencias de la invasión a Ucrania. El presidente confirmó ayer la presencia de Suecia y Finlandia en la cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid a finales de junio y rehúyó pronunciarse sobre la visita del emérito. Mientras que sus socios de gobierno y sus socios parlamentarios le piden al PSOE que pase de las palabras a los hechos. Y en esa izquierda, la izquierda del PSOE, ha dado un paso más la plataforma de la vicepresidenta Yolanda Díaz que ya está registrada y que ya ha sido validada por el Ministerio del Interior. ¿Y qué sabemos de sus objetivos? Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sillas oficial, Yolanda Díaz, ya ha recibido el ok definitivo de Interior para empezar a usar esa nueva marca, SUMAR, para organizar su llamado proceso de escucha. De hecho, esa es una de las actividades que figuran en los estatutos de la nueva asociación a los que ha tenido acceso la SER, la de organizar encuentros, reuniones, coloquios, congresos o cualquier otro tipo de actos públicos, dicen, y también impulsar espacios de debate, colaboración o cooperación. Este nuevo instrumento, que todavía no es una plataforma electoral, insisten en su equipo, aspira a promover el compromiso democrático y la participación de la ciudadanía en la vida pública extextual, contribuir al desarrollo del pensamiento crítico o buscar vínculos con movimientos sociales. Dicen, ninguna referencia en los estatutos a los partidos. Díaz ya ha dicho que en su gira por España que arrancará, tras las andaluzas, no serán los protagonistas. Y mientras, sigue creciendo la distancia entre ella y la dirección de Podemos. Y hoy les contamos más detalles sobre el caso de las comisiones por la compra de mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid, en lo peor de la pandemia, el comisionista Luis Medina aludió al primo del alcalde ya en su primer contacto con el consistorio Miguel Ángel Campos. El primer correo remitido por Medina, la coordinadora general de Alcaldía corrobora que ésta habló con el primo del alcalde de Madrid sobre la oferta de material COVID antes de recibir la emisiva del hijo del duque de Feria. En aquel correo, el comisionista dijo exponer los productos COVID con los que contaba, siguiendo las instrucciones de Carlos, literal. En ese mismo correo, Medina alardea de que ya estaban vendiendo material COVID a Alemania y Bélgica, una afirmación que niegan los investigadores. El comisionista manifiesta además que él trabajaba directamente con las fábricas pero no tenía contacto alguno con los centros de producción y ha declarado que su labor se limitó a facilitar al uceño el contacto con el ayuntamiento. Además, Medina sugiere en ese mismo correo al consistorio que puede realizar los pagos por el producto desde Miami o Suiza. Las distintas cadenas de correos electrónicos remitidas por el consistorio apuntarían también a que la responsable de contratación, Elena Collado, recibió la oferta de Medina y Luceño como cualquier otra. Durante la pandemia se ha hablado mucho de fumar o no en las terrazas, una práctica que cada vez critican más españoles. De hecho, un 72% pide que se prohíba. Son datos de una encuesta que ha publicado la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria, Teresa Rubión. Su presidenta María Fernández nos ha querido primero poner en contexto. Si calculamos que de media cada uno de los 32.000 médicos y médicas de familia de este país han perdido entre tres pacientes en un año por la COVID-19, el tabaquismo hace décadas que se lleva a dos pacientes cada año. En la encuesta han participado 6.300 personas. Un 84% consideran que están expuestas al humo ambiental de tabaco. Un 72% estaría a favor de prohibir fumar en las terrazas y casi un 30% ampliaría la restricción hasta al menos 8 metros alrededor de las mismas. Incluso el 27% de los fumadores, según el estudio, estaría de acuerdo con prohibir el consumo en estos espacios. Y en Portugal, el Parlamento ha dicho no a la propuesta para garantizar la baja laboral por reglas dolorosas, corresponsal en Lisboa. Lucas Font. La propuesta presentada por el Partido Animalista estaba inspirada en la aprobada por el gobierno español, aunque en este caso estipulaba un máximo de tres días de baja al mes. Esperamos que este Parlamento se posicione del lado de los derechos de las mujeres, ha dicho la portavoz del partido poco antes de la votación, que finalmente no ha salido adelante por los votos en contra del Partido Socialista y de los principales partidos de derechas. No necesitamos su feminismo ingenuo que penaliza a las mujeres, le ha reprochado la diputada del partido de extrema derecha, Xega. Los que sí han votado finalmente a favor son los diputados de izquierdas, incluido el Bloco de Esquerda, quien había mostrado sus reservas a la propuesta por no cubrir el 100% de la remuneración de las trabajadoras. Suscríbete a las 7 de hoy por hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. La radio.